Donar a la gente que lo pueda hacer, que lo haga, donar, porque hay mucha gente que, como yo, están cuatro meses, cinco meses esperando un corazón. Yo tuve poco, pero hay gente que está mucho tiempo y cansa, a veces te cansa todo el ritmo de estar en el sanatorio. Llega a ese cansancio de estar, por ejemplo, a veces hay gente que agarra depresión, hay gente que, por ejemplo, que yo tuve poco tiempo, no alcancé a deprimirme, aparte las chicas, las enfermeras venían a cada rato, me veían deprimida, ya venían, me charlaban, hablábamos de un montón de cosas con las chicas, vete. Entonces, te hacés compañera, las chicas venían, ya me decían, le decían a la doctora, hoy no me está bien porque no la cambia de pieza, la dejé con la familia un poco, porque no las vemos bien, porque yo no estaba sola en la pieza, estaba con otras personas. Entonces, no todas las personas son iguales. Hay personas que te charlaban, hay personas que no te charlaban, de todo tenían. Entonces, son experiencias que vos vas conociendo gente, te vas haciendo amistades y te vas conociendo mucha gente. Y vos, cuando estás mucho tiempo ahí, llega un momento que te cansás de estar, de toda la rutina, de todos los días que vienen, te sacan sangre, que te hacen esto, que te hacen aquello. Viste todo. Entonces, llega un momento que sí te deprime. Yo no tuve tiempo casi. Claro, claro, porque tenés muchos riesgos. Si no, en eso, en eso, en eso, en eso, sí, más para que tenés muchos riesgos. Y después de que me hicieron el trasplante, estuve dos días nomás, ahí en la unisola, en Coronaria. Después me pasaron la pieza, porque ya estaba con mi familia. Pero tenés, viste, mucho cuidado. Tenés mucho cuidado porque ya empezás con la medicación. Exactamente. Tengo que estar con barbijo. Y no en lugares donde hay más de 10 personas, ni tampoco tengo contacto con personas que están resfriadas, ni con personas que están así, porque yo estoy con baja defensa ahora, por la medicación. Porque yo estoy tomando mucha medicación. Tengo mucha medicación, entonces, eso te baja mucho la defensa. Y tengo los controles semanalmente. Que tengo que ir a Santa Fe y me hacen las bioseas. Cada 15, 20 días me hacen bioseas. Para ver cómo está el corazón. Por ejemplo, si yo está el corazón bien, si hay rechazo, si no hay rechazo, cómo está el corazón. Ellas te van viendo a medida cómo está, te van viendo también los análisis de sangre, te van viendo la ecografía, todo eso, cómo está el corazón. Si está, por ejemplo, cualquier cosa que se me hinchan los pies, que, por ejemplo, que voy mucho de cuerpo, que voy... Un montón de cosas puede pasar, porque puede haber rechazo. Ella me dijo, dentro de los primeros meses puede haber un poco de rechazo. Es común eso, no es que no puede pasar, porque a veces dice, es otra vida que tenés adentro, no es lo tuyo. Entonces puede haber rechazo. Ella ya me lo había explicado, la doctora. Entonces, por eso yo tengo que tener muchas precauciones. A veces de hacer cosas, por ejemplo, los primeros días no podía levantarme, contar cosas pesadas, no, los brazos no, directamente los brazos no tenía que existir. Y tenía todavía falta de faja. Pero ella me fue diciendo, bueno, podés hacer esto, podés hacer aquello. Y yo sí, antes de salir del sanatorio, sí salí caminando, salí, hice escalera, te llevan los gineciólogos a hacer escalera. Ellos te preparan antes de salir. Cuando yo salí del sanatorio, fui una semana al hotel, para todos los días venir a control. Recién después de ahí me dieron el alta que me venía a mi casa. Noemí, usted hablábamos también fuera de micrófono acerca de los datos del donante, que recién después de un año se podría o no saber de acuerdo a si usted quiere o si quiere el donante. Consultarle esto, justamente, quisiera saber quién fue su donante. Me gustaría, me gustaría saber quién fue mi donante, pero quisiera también que la familia esté de acuerdo. Es una cosa que todavía es muy pronto, yo no sé cómo lo asimiló la familia. Y yo, no sé, me gustaría agradecerle a la familia porque ellos tuvieron una gran pérdida. Y no sé, hay familias que lo aceptan, hay familias que no. Y no sé, hay familias que no.